A nombre de Leo Superman, titular de este espacio, muy buenas noches. El PAN presentó hoy, este jueves, una iniciativa de reforma para regular las marchas en la capital del país. Al presentar esta iniciativa, la senadora Gabriela Cuevas explicó que las marchas se han multiplicado de forma dramática en años recientes, afectando la libertad de tránsito y generando importantes pérdidas económicas, por lo que es necesario regularlas. Escuchemos lo que dijo la senadora Cuevas al respecto. La ciudad ha sido rehén, ha sido víctima de marchas, plantones y manifestaciones en las últimas semanas. Si bien ya teníamos una presencia constante en la ciudad, en las últimas semanas se ha acentuado y ha sido esto motivo para que muchos negocios, para que muchas personas estén perdiendo tiempo, estén perdiendo recursos y sin duda no podemos permitir que la ciudad esté secuestrada. Que el PRD tiene secuestrado a la Asamblea Legislativa y no quiere, por ninguna razón, que se legisle el tema de las marchas y manifestaciones. Se trata de un tema que en el contexto actual sin duda generará controversia. Y para entender esta propuesta, así como la lógica detrás de ella, está con nosotros el asambleísta del PAN, Federico Dorin. Federico, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Empecemos por hablar de lo que existe. ¿Existe algo? ¿Existe algún tipo de regulación hoy por hoy? ¿De facto cómo funciona el tema de las marchas en esta ciudad? Mira, existe un cacho de legislación muy débil en la ley de tránsito del DF, pero no es un tema que sea fácil de administrar. El gobierno federal anterior trabajó con el gobierno de la ciudad un protocolo para coordinarse en materia de marchas. Nosotros le preguntamos al secretario de gobierno, el doctor Mancera, por qué no había firmado este protocolo. Y él dijo que es una muy buena herramienta, pero que no se pudo firmar porque eran gobiernos que iban de salida. Y la iniciativa a la que le dio la senadora y que hemos retomado hoy el jueves todos los planistas, tiene que ver con eso. Creo que hay que darle en ley al gobierno la posibilidad de firmar un protocolo con todos los criterios de cómo se coordinan. Este discurso del gobierno de la ciudad, que es poco responsable, donde todas las marchas, por ser de un origen federal, la causa, pareciera que no tiene nada que hacer al respecto. Y estamos tratando de que se genere un dictamen de impacto social. Lo haría el gobierno de la ciudad. Y el secretario del gobierno sería el que tendría que determinar, con base en criterios legales, objetivos también, el número de manifestantes, si portan armas o no. Esto de portan armas no es un chiste. Hay cañeros que se manifiestan con machetes, que no es lo mismo 200 cañeros con machete, que digamos 3.000 o 4.000 maestros de la coordinadora bloqueando calles pero sin armas. O el escenario de ayer de la turba multa anarquista. Entonces todo eso lo tienes que poner en un contexto y que sea el gobierno de la ciudad el que determine si puede por sí mismo acotar una manifestación violenta o una marcha, o si requiere la concurrencia federal. Y creo que eso es lo que le falta a la ciudad y al país. Una legislación que permita, y que nos obliga a coordinarse, pero que permita que tú y yo diferenciemos dónde el doctor Mancera puede actuar y no lo hace, y en dónde tiene la obligación el presidente Peña Nieto de colaborar y no lo hace. Ok. Plastícanos de la propuesta que están haciendo ustedes. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuáles son, digamos, los principios con los que opera? Mira, primero, que es muy importante esto es lo que vimos ayer. La obligación de que los policías que estén especialmente destinados a acotar estas manifestaciones violentas estén capacitados en materia de derechos humanos y estén validados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales. Me parece que es una parte importante que vimos ayer que no se tiene. Las agresiones que se pueden condenar de policías en algunos accesos a reporteros y medios de comunicación. Primera parte. Segunda, este protocolo que tendrían que firmar los dos gobiernos con un coeficiente de mil personas. Cualquier marcha en la ciudad de más de mil personas requeriría la concurrencia federal por el tamaño de la manifestación. Mil porque tienes que tener un punto. Un punto de equilibrio. Pero ¿hay alguna razón técnica de por qué? Platicamos con funcionarios del gobierno y les preguntamos, digamos, coloquialmente, a grosso modo, oye, ¿en dónde el criterio implica que no actúas, que te rebasa la marcha y la toleras, la observas y hasta dónde puedes actuar? Entonces, digamos, mira, está entre 800 y 700. Pero si portan armas, si vienen listos para la camorra, diría yo, pues el criterio puede reducirse a 200 o 300. Por eso nosotros decimos, arriba de mil tiene que ser compartida la obligación. Abajo de mil puede ser 100% local, como con la marcha de ayer de los manifestantes de la huelga del 68. Puede ser abiertamente manejada por el gobierno local. Si tienes el componente de las armas o si tienes el componente de que van a ir al Senado o a la Cámara de Diputados o a una instalación federal, tiene que ser conjunta. ¿Y qué es lo que planteamos para que no paguemos tu y yo plato rotos a senos? Que marchen sobre el paso de la reforma, que es parte de lo que expuso la senadora ese día, pero en un carril. Eso lo vimos en Brasilia, ahora que ella preside la Comisión de Relaciones Exteriores, ella trajo ese ejemplo. En Brasilia, cuando la gente marcha, marcha sobre un carril y la policía vigila que no salga al carril, pero que tampoco la infiltren a artistas, por poner un ejemplo. Entonces, que marchen por un carril de reforma. Si van a tomar como sede de manifestación en el Senado, que lo hagan en la lateral de reforma. Que no lo puedan hacer en horarios pico, que no puedan cerrar completamente una vialidad importante. Y la idea es que la marcha se registra ante el gobierno de la ciudad. Te pongo un ejemplo rápido. Con 72 horas avisan los cañeros que van a marchar por la ciudad. Señalan una ruta y un responsable. El gobierno de la ciudad valida la ruta o la sugiere modificar para generar menos daño a automovilistas, patrones y transporte público. Y a cambio de que la registres, el gobierno de la ciudad te ayuda a promover en el protocolo ante el gobierno federal que el día y a la hora que llegue la marcha a Zagarpa, pues ya tengas al secretario Martínez listo para atenderlos. No como ahora, que en la impronta no avisan, generan toda la conmoción y en lo que el gobierno destina a alguien que los atiende. ¿Qué pasa si el funcionario de la Zagarpa va a estar en una gira fuera de la ciudad ese día? Y les da la sensación de que no los estás atendiendo. Entonces ahí es donde el gobierno federal debería de sí ayudarle al gobierno local a garantizar que si registras la marcha y la haces por los carriles confinados y en el horario y ruta que acordaste con el gobierno de la ciudad para generar menos impacto, pues a cambio de eso se gestione y el gobierno federal se sensibilice a que los atienda lo más rápido posible para que dure lo menos el bloqueo parcial de alguna vialidad que no sea primaria. Ahorita mencionaste una palabra que para mí es clave, que tenga menos impacto. Muchos argumentarían que el chiste de una marcha es tener impacto y una regulación de este tipo lo que hace es volver las marchas totalmente anodinas. Igual eso es lo que tiene que suceder porque hay conflictos de derechos y la pregunta es si en este conflicto de derechos, el derecho de yo circular por la vía pública en mi coche o en transporte público frente al derecho de manifestarse, libertad de expresión. Algunos dirían que es más, tiene mayor peso el derecho de la libertad de expresión en este conflicto de derechos y que regularlas y hacerlas anodinas en ese sentido está limitando de facto el derecho de expresión, de libertad de expresión. ¿Qué piensas sobre este tipo de argumentos? A esas personas les sugiero que sigan el ejemplo del poeta Javier Cilia. Es un éxito en términos de una lucha social. Marchó, te pongo el ejemplo, cuando marcharon de Cuernavaca a la Ciudad de México por una carretera federal, no la bloquearon. Permitieron el tránsito de ellos y el tránsito vehicular. Consiguieron un diálogo que no fue fácil con el presidente Calderón en el castillo de Chombrosepec y lo cuestionaron y consiguieron piezas de legislación. Nosotros creemos, cuando no es en el PAN, respetando nuestros puntos de vista, que se vale la manifestación, se vale marchar y bloquear parcialmente, pero las marchas tienen que tener como sentido el dar resultados a la causa que se reclama. No sólo la camorra y la turbamusta. Lo de ayer no es una marcha. Los anarquistas no tienen una causa. Es un asunto que no puede reivindicar ni el gobierno federal ni el gobierno local porque no hay una causa a atender. Es una expresión violenta de una cosmovisión que yo no comparto y que la mayoría de los capitalinos o mexicanos no compartimos. Yo quisiera que las marchas fueran como la de Saber Cilia, con resultados, pero con orden, con paz, con un discurso muy crítico y duro contra el gobierno, contra el propio presidente. Pero con resultados y orden. Si hiciéramos un México donde todo el mundo llevara la causa como Saber Cilia y no como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tendríamos otro país y otro gobierno. Es decir, el argumento es que no necesariamente son anodinas las marchas reguladas y que dan más resultados a alguien civilizado como Saber Cilia con ideas y argumentos que una turbamulta encausada a generar caos y daños a terceros. Claro. Ahora, habrá excepciones y cito otra marcha exitosa que no sería permitida bajo la revolución que ustedes proponen, que fue la que hubo, no me acuerdo en qué año exactamente, en contra de la inseguridad. La marcha blanca. La marcha blanca. Pero es una marcha que abarcó más que todo reforma. Claro. Entonces, bajo las reglas que ustedes proponen, esa marcha no hubiera sido posible. Sí, porque esa marcha, recordamos, se dio en fin de semana. Ok. En fin de semana se puede alocar. Si tú vas a llenar el Zócalo a la López Obrador y vas a tener una asamblea popular del sediciente gobierno legítimo en su segundo sexenio, pues puede cerrar reforma. Pero, como la cerramos para que podamos andar en bicicleta o en patines desde la administración de Marcio Lebrard. Pero, no es lo mismo el impacto a la economía, a los derechos de terceros sin avisar y en tres semanas que una marcha sí en fin de semana. Entonces, ¿sí habría, digamos, posibilidad de discriminar entre marchas, eventos? Se trata de que puedan manifestarse ya sea con inteligencia como Javier Cilia o con violencia acotada y que lo hagan en una regla donde todos sepamos a qué nos podamos atender. Claro. Te pongo el ejemplo de Marcio Lebrard. Pues todos ya nos hemos acostumbrado a que se cierra la reforma en los días de semana. Sí, hasta las dos de la tarde. Pero, bueno, nos podemos acostumbrar a que no hubiera permitido para esas marchas el sábado y domingo sea de esa naturaleza. Ya hay que decirlo que se deja libre los carriles de la lateral de reforma. Así es. O sea, se cierran los carriles centrales pero se deja libre los carriles laterales. Se minimiza el impacto de una buena política pública como fue esa del Paso Largo Fonclar. Ahora, hay otro tema que muy seguido es difícil distinguir entre una manifestación, una marcha y desobediencia civil. La desobediencia civil por naturaleza viola leyes. Muchos dirían que violan leyes reconociendo en términos generales la legitimidad del Estado para que sean arrestados esas personas y aceptan su arresto. Pero, creo que invariablemente hay que reconocer también como sociedad que se vale la desobediencia civil. Y eso sí no se puede por definición regular. Ahora, serían casos menores y aislados. Pero no es lo mismo la desobediencia civil en términos de lo que se ha plasmado en la cuestión que se llama libertad de conciencia individual que la colectiva. Porque la desobediencia civil en términos de no pagar impuestos o de alguna protesta aunque sea gremial tiene impactos personales. Aquí lo que no debemos hacer es una desobediencia civil con daños a terceros. Por ejemplo, no está bien tampoco esta situación que se vive en el Estado de Sonora donde se han tomado una carretera durante muchos meses en un atentado contra el Estado de Derecho. Eso es lo que no debe de pasar. Yo creo que la desobediencia sí se vale y la propia Constitución hoy te permite el desacato a algunas disposiciones legales bajo la libertad de conciencia. Ejemplo, los tibos de Jehová pueden no cantar nuestro himno nacional imagínate lo fuerte del argumento por una convicción personal tan fuerte como la libertad de conciencia. Y eso lo habíamos plasmado en la Constitución cuando estuvimos en el Senado antes de que ahora estuviera la señora Cuevas lo plasmamos en la Constitución en la Reforma al 24. Eso se vale. El PAN cree en eso pero cree que eso se debe dar con orden. Claro. Otro tema es el contexto en el que están debatiendo esto el lado, digamos, político la negociación de esta reforma como señalaron ahorita vimos en la conferencia de prensa con la Senadora Cuevas el PRD en la Asamblea no quiere ni hablar del tema entonces me gustaría que comentaras un poco ese tema el contexto político y también el contexto de las marchas que vienen por dos grandes reformas que están por discutirse si es la coyuntura adecuada para meterse a regular este tema o habría que esperar a que pasen este momento crítico de estas dos grandes reformas que se discuten entonces el contexto político el PRD disposición del PRD para llegar a algún acuerdo en este tema y por el otro lado la coyuntura tal vez no es la mejor para promover este tema respondo a las dos yo creo que la coyuntura es inmejorable y el contexto político también lo es te pongo un ejemplo el jefe de gobierno ya platicó con el secretario Villegaray y tiene un visto bueno para crear un fondo de capitalidad para la Ciudad de México y para incluir a la ciudad en uno de los fondos del ramo 33 federales que no participa el país ok ya yo te diría como panista pero es lo que platicamos con la Senadora Cuevas si el Congreso Federal le va a dar más dinero a la Ciudad de México para hacer el impacto y los costos de capitalidad también le tiene que dar nuevas obligaciones entonces vamos a darle el fondo de capitalidad a la ciudad vamos a incorporar la ciudad al fondo al que ha sido sustraída desde hace varios años pero también démosle orden entonces tienen los senadores del PAN la posibilidad de decirle a los legisladores del PRD si el dinero pero va con nuevas obligaciones porque los derechos van de la mano de las nuevas obligaciones entonces creo que en la coyuntura la necesidad de discutir el fondo de capitalidad y la reforma política de la Ciudad de México permite plasmar nuevos modelos de coordinación entre los dos gobiernos y el contexto de lo que tú bien señalas bueno si así estamos lidiando con las consecuencias de la reforma educativa imagínate en un tema donde si hay un conflicto ideológico donde si va a haber decenas de millares de mexicanos que van a estar en contra de lo que ellos consideran privatizar el petróleo y que no necesitan ser asusados por ninguna organización política necesitamos generar nuevas reglas antes de que se junte la coordinadora con la nueva manifestación en contra de una posible reforma energética no podemos después de dos desaguisados y caos no coordinados tratar de poner orden como decimos coloquialmente no es con el niño ahogado como tapas el pozo claro sin duda un tema que a todos los capitalinos nos importa mucho Federico muchísimas gracias tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para analizar con Carlos Rajo sobre analizar el cierre el aparente cierre de gobierno federal de los Estados Unidos que es aquí en Jorotv que continúa nada de opinar